Esta caminata, esta romería, este Santo Rosario por la salud de los hermanos panameños, por la salud de los hermanos picos, por las personas que están un poquito enfermitas de salud. Muy especialmente llevo este año como petición a mi hermana Marta Rosa y a mi sobrino Henry para que el señor tome control de su salud y de todas aquellas personas que están sufriendo el conflicto. Bien, en estos momentos estamos iniciando con el Santo Rosario, vamos a caminar. Saludo a todos ustedes, allá en sus casas, en sus hogares, Dios me los bendiga. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Así fue la salida de este domingo 21 de julio de los cuatro romeros que emprendieron su peregrinación desde la frontera sur hasta llegar a la Basílica de Los Ángeles. Ellos son Roberto Montenegro, William Alvarado, Jorge Jiménez y Eliette Espinosa. Este lunes salieron desde Ciudad Neyli y llegan a Río Claro. Hoy salimos a las 5.55, 5.50 del templo católico de Villanayli. Por acá nos acompaña mi amigo Eitel. Saludo Eitel, cuénteme más o menos qué sientes. Ya estamos por llegar a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Río Claro. Felicidades y alegría de Dios nos acompaña. Y también en Cataluña nos acompaña. Claro que sí, por acá podemos ver el grupo de compañeros que vienen. Saludos ahí para la gente de TV Sur. La gente de los espacios noticieros que nos están pidiendo colaboración. Mi hermano Don William, bendiciones. Ya casi llegamos a la segunda, al segundo refugio. Bendiciones, bendiciones. Por acá, su servidor Roberto. Estamos muy contentos, muy contentos la verdad. Dios nos ha favorecido hoy. Está oculto el sol, no nos está lloviendo. Estamos a escasos kilómetro y medio de la parroquia. Más o menos de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Río Claro. Saludos, Dios me los bendiga. Hoy la intención es orar por todos los enfermos. Por los enfermos que están en los hospitales, no tienen familiares. Por los enfermos que están en las calles. Por los enfermos que están abatidos por la guerra. Por los países, por la migración, porque las naciones y nosotros como personas seamos tolerantes. Y que los que vengan a países extranjeros sean respetuosos. Todo esto lo ponemos en nombre de Jesús, en las manos de Mamá María, para que lo lleve y siga reforzando nuestras oraciones. Ellos se unen esta noche a la salida del grupo de Río Claro y llegada hasta San Francisco de Tinoco de Osa. El recorrido comprende 10 días y esperan llegar a los pies de la negrita el 31 de julio.